Estoy con Dulce, que es una yeguita que acaba de llegar. Podéis imaginar por qué se llama Dulce, porque abajo del remolque. Y lo primero que ha hecho es venir y empezar a darme de éxitos. Súper agradecida. Dulce nos llamaron la semana pasada, nos llamó un técnico del Ayuntamiento de Guadarrama que habían abandonado una yegua muy mayor, muy delgada y sin identificación. Y no tenían los medios para hacerse cargo de ella. Como sabéis, para determinados animales, que no son perros y gatos, no hay lugares donde puedan ir estos animales. Y si los ayudamos desde el santuario es porque todas las personas que me estáis viendo ahora colaboráis con nosotros, porque no se recibe dinero público por hacerse cargo toda su vida. La solución para ellos es muy mala, para un caballo mayor es muy mala, porque ya no se les puede montar. Fijaros qué feo, ¿no? Montarle toda la vida y cuando se hace mayor darle una patada del culo. Ya no se les puede montar. La dieta es diferente, ¿no? Ya es mucho más costosa, ya tienen que comer papillas y necesitan mucho más cuidado veterinario como todos los viejitos. La semana pasada acababa de morir, muñeca. Así que desde hace unos meses sabemos que tampoco podemos acoger muchos más animales y aún así ya sabéis que no hemos parado de acoger animales. No hemos parado. O sea, en todo este tiempo ha venido álamo, ha venido romerito, ha venido iracho, ha venido dulce y vamos a seguir haciéndolo. Y yo os pido que todas las personas que estáis ahí, o sea, vamos a necesitar mucho apoyo para condicionar el nuevo terreno, para que no sean como ahora 30 caballos los que están rescatados y no puedan ser muchos más. Porque esto pasa, y pasa más veces de lo que nos gustaría, pasa un montón de veces. Es incontable los animales que necesitan ayuda y ojalá pudiéramos ayudarles a todos. Y si queréis veniros y la veis un poco de cerca como está, porque da mucha penita. Está súper delgada detrás, se le notan un montón todas las caderas. Bueno, tiene infección, mira aquí, toda la zona de la piel. Es como de haber estado tumbada o de golpes, de haber recibido golpes. Y bueno, la verdad es que la pobre está en los huesos. Así que ahora lo que nos toca... ¡Ay, chiqui! Ahora lo que nos toca es recuperarla, que es lo que más nos gusta, recuperarla, que se ponga gordita y que pueda tener la felicidad que nunca ha tenido. ¿Verdad, mi amor? Muy bien, muy bien. Y arreglarte esa boquita. Que hace mucho ruido cuando come, no sé si lo veis ahí. Eso suele ser porque tienen las muelas mal de la edad. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.